Me despierto muy temprano para ir a la escuela Cosas interesantes allí me enseñarán Aprenderé a leer, aprenderé a sumar Me despierto muy temprano para ir a la escuela Haré muchos amigos y así podré jugar Y aprenderé a leer y aprenderé a sumar También a dibujar y muchas cosas más Me despierto muy temprano para ir a la escuela Cosas interesantes allí me enseñarán Aprenderé a leer, aprenderé a sumar Mañana volveré a aprender mucho más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!